Hoy en esta cantina Me tomaré licor para el dolor y las heridas Hoy en esta cantina Las prendas tienen que ser vendidas Porque hacemos música para los tiempos de Héctor El Fader No escuchamos a estos ochotas que hablan de otros Y después se dan la vuelta y los saludan Porque tienen automotos No se comparen conmigo Que yo ando en busca de efectivo Y muy poco confío Porque se ven de los amigos Hoy en busca de los míos Yo sigo pago y a los fecán y ahora mo les fío Porque sé quién es quién Estamos rodeados de falsedad y hipocresía En un mundo frío Vamos a romper la calle También los parlantes no saben lo que he sufrido Que sigan hablando que yo sigo generando Y ni los miro Estoy puesto pa'l sonido Y a muchos les di la mano Por dinero se me viraron No van a meter presión aquí en tela de presencia salvado Y salgo pa' la calle No hay quien me pare No hay quien me pare No hay quien me pare Estos están hablando de más Y no son dos o tres Son más de unos pares Estos están hablando mal Y no son uno o dos Son más de unos pares Hablame de candidatos No hay cantidad de Sin frenos Un día más Un día menos Cosas vienen y van No se vive ¿Qué dirán? Y el que hable de mi familia 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 Acá se hace un mundo, cada mente un planeta Cada bloque es una globi, una R15, una R15 Una granada, no es lo mismo que una azúcar, ¿me entiendes? No, 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 no